¡Hola! Hoy te voy a hablar de un amigo. Ese amigo se sentía muy triste y tenía un vacío por dentro. Así que decidió viajar por un crucero y viajó por todo el mundo. Pero igual se sentía triste, así que decidió casarse con la mujer a quien amaba y formar una linda familia en una casa bonita. Pero igual se sentía triste, así que decidió viajar con su familia en Adiós y viajaron por todo el mundo también. Igual ahí también se sintió triste. Después, una de las cosas que quiso hacer... Fue irse en un cohete, porque él pensaba que su felicidad no estaba aquí abajo, sino allá arriba. Entonces viajó en cohete, pero igual se sentía triste. Pero descubrió lo que lo haría sentir feliz. Que es Jesús. Como dice en el versículo de Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si están escuchando esto, piénselo. Y si se sienten solos y tristes con un vacío adentro, como ese señor, recuerden este versículo y sabrán que Dios estará con ustedes. Así que, ¡chao! Adiós.